¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante Mauricio Imay, Mario Carrillo, Ángel García Torraño, Dioniso Estrada, Felipe Ramos Rizo y Heriberto Murrieta en esta noche para hablar sobre la victoria del Monterrey con suplentes en la cancha de Veracruz, volvió a perder el Veracruz, ya no es noticia que el Veracruz pierda tiene cero puntos, podría terminar el torneo sin un solo punto el equipo del Veracruz que está matemáticamente descendido, pero vamos a ver en qué termina esta lamentable historia de un equipo con tanta tradición. Hoy el portero jurado ha tenido intervenciones muy buenas, se confirma como una gran revelación del fútbol mexicano el portero del Veracruz, pero el Monterrey termina por imponer condiciones y metió a Funes Mori y a Viles Hurtado en la segunda parte, el Monterrey con una banca extraordinaria y termina por ganar este partido. Vamos a ver lo que ocurrió allá en el puerto Jarocho donde el Veracruz, compañeros, volvió a perder. Un Monterrey que guardó a seis de sus jugadores titulares para el partido de mitad de semana ante Tigres y tuvo sus oportunidades, pero también Veracruz tuvo alguna que otra oportunidad que le pudo haber representado a Monterrey de meter en complicaciones. Este muchacho que sigue manifestando a un gran nivel el caso de jurado. Y qué patada se lleva Montes, terrible y resultó conmocionado. Tiene que salir inclusive del terreno de juego, ingresa en su lugar John Estefan Medina. Lo del Puma Chávez, para mí uno de los mejores futbolistas del conjunto de Veracruz a lo largo de este torneo y hoy tiene dos jugadas muy claras que perdona y que por lo mismo el conjunto de Veracruz no termina por encontrar. Esto ya lo va a platicar Felipe, había playeras de todos, de Tigres, de Toluca, de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, el Barcelona. Es un buen gol, porque la definición es extraordinario. Primer gol de Vangioni con el equipo de Monterrey. Esta de milagro no acaba también en gol, me parece que acaba desperdiciando. Pero sí hubo dos o tres posibilidades más de Veracruz que no se presentaron. Y generó mucho fútbol Monterrey. La figura fue con jóvenes, con suplentes, Mario. Pero yo lo que te digo, si Veracruz genera y no las mete, o sea, al final de cuentas, no te puedes dar ese lujo. Perdón, Mario. No, 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 era difícil, era muy difícil, lo veíamos complicado por todos lados. Este segundo equipo que presentó Monterrey también difícil, dinámico, difícil, es decir, buenos jugadores, Ivar de Centro, delantero, fue el que generó la jugada de gol. Este chico juega bien, ex Guadalajara. No sé si esté prestado, vendido, pero... Está vendido, Mario, ya hicimos un remate de cabeza que falta. Este le hace falta a Guadalajara. Sí, aquí la pregunta es, a esta altura del campeonato, ¿cuánto se le puede exigir al futbolista de Veracruz? Cuando todo es incertidumbre, cuando el jugador no sabe qué va a pasar con él de cara al futuro, cuando el jugador ni siquiera puede llevar hoy la quincena a su casa para estar tranquilo con su familia, ¿cuánto de verdad se le puede exigir a este futbolista después de recibir nueve goles? Lo que sí tienes que hacer es, tú como futbolista, rifártela para que te contrate el otro equipo después, o mantenerte en Veracruz, no sé. No, algunos que están prestados. Es muy difícil jugar así, pero tienes tú que decir, yo soy bueno. Primero, tu profesionalismo, hombre, siempre el jugar bien, refuerza cualquier estado de ánimo, una buena actuación, como ahora, es motivante, por supuesto, jugar. ¿Pero no ha sido profesional el futbolista de Veracruz? Yo creo que ha sido profesional y ha sido víctima de un montón de cosas que hemos hablado todos, pero para el siguiente partido, tú dando tu mejor esfuerzo, haciendo tu mejor partido, es su mejor estado de ánimo. Sobre todo porque lo único que están haciendo ahorita en Veracruz es una evaluación de quién se va y quién se queda. Dicen que ya está Enrique Mesa checando cómo pueden ayudar para las... ¿Pero quién hace esa evaluación? ¿El señor que no les ha pagado? ¿Pondrá alguien a que las haga? Bueno, pues es el dueño también, seguramente dirá, este me convenció, este no me convenció. ¿Sabes qué va a estar diciendo el futbolista? Espero no convencerle. Yo lo que quiero es irme de aquí. Pero haga quien haga las evaluaciones, tú tienes, para no quedarte sin trabajo en dos meses, que salir a jugar para ver si te contrata Guadalajara, te contrata Puebla, te contrata cualquier otro equipo, porque se va a Veracruz, pero tu carrera sigue. Lo primero preguntaría, de este plantel, ¿cuántos futbolistas en verdad tienen el nivel para jugar en primera división? Jurado. Uno. Por ejemplo, Salcido, no sé qué traigan. Carrasco. Carrera. Rodríguez. El Puma. El Puma Chávez. El Polaco. El Polaco. No terminan por trascender, al final de cuentas. Pero nada más, ¿eh? Cinco de un plantel de veintitrés, veinticinco. Es un equipo muy discreto, de bajo nivel. Vamos a escuchar a Noriega, o a leerlo, mejor dicho, porque habla sobre esta situación tan difícil, tan penosa, con respecto a los pagos. Todos no están al corriente, hay algunas situaciones, todos con algo diferente, pero ya en su momento se hablará. Creo que no es el momento aún, dice Noriega, el jugador del Veracruz. Incertidumbre por todos lados. Primero, el dueño está en la misma situación de que no sabe qué es lo que va a pasar. Evidentemente, nosotros como jugadores, pues menos, dice el mediocampista Noriega. Nos decía también Salcido, durante la semana en una entrevista, que no sabe si va a continuar jugando profesionalmente. En caso de que el Veracruz se vaya a la segunda división, a final de cuentas, Salcido abandonaría automáticamente porque está estipulado en su contrato al equipo de Veracruz. En fin, una serie de circunstancias terribles en las cuales llega José Luis González China con René Isidoro García para dirigir esta noche al equipo de Veracruz. Por lo menos, se lleva solo un gol en contra y no el rosario de goles que acostumbra llevarse el Veracruz. Por lo menos, la incertidumbre la tiene hasta el propio dueño de Veracruz. La liga es la que va a acabar decidiendo, claro, la liga es la que va a acabar decidiendo. Tiene hasta el 20 de mayo, si no mal recuerdo. Que dicen que si hay adeudos, que el señor Curi tendrá que decir, no, no hay adeudos, esto está así, y quiero pagar mis 120 millones de pesos. Lo que es un hecho es que ni siquiera el calendario se ha podido formalizar del siguiente torneo. No se tiene el calendario, porque no se sabe si se va a jugar con 19 equipos, lo que provocaría que uno descansara cada semana. Si se va a jugar con 18, y aparte 19, si logra el ascenso... Se va a jugar con 17, Almeida. Y cumpla con el cuaderno de cargos, ¿no? El San Luis, por ejemplo, entonces serían 19. O a lo mejor se juega con 16. O a lo mejor con 17. No se sabe. Pero siempre viene un poquito más adelante el calendario en ese sentido. Ahora, lo que sí, por más que se siga hablando de la liga, de la gente que maneja la liga, que no es posible que siga permitiendo que haya clubes, por ejemplo, en su momento fue Jaguares, en su momento fue Querétaro, en su momento fue San Luis, en su momento fueron algunos otros que han... Puebla, que han quedado a deber, no es posible que la liga siga permitiendo esta situación. Es un mal endémico que tiene la liga y no hacen nada por resolver. Esperan a que siempre se llegue hasta las últimas instancias. Bueno, en esta ocasión se lo quieren resolver al no aceptarle el dinero al propietario del Veracruz, ¿no? Cuando ya aceptaste un precedente... Pero saltándote los reglamentos... Mau, en el tema de aceptar lo de Lobos, ya difícilmente complicas ahí. Ahora, pero si hay adeudos... Ahí es donde yo me refiero. Ahí es donde se pueden agarrar. Ahí es lo que no existía con Lobos. No, pero sí con otros equipos que arrancaron torneos, teniendo adeudos... Aguares en su momento, ¿no? ...de transferencias, teniendo también... Aguares quedó desafiliado por lo mismo en su momento. Ahora, el que le sale todo es a Monterrey, porque va a jugar la próxima semana, en la final de la Liga de Campeones... ¿Y el sábado? Contra Tigres. Contra Tigres. No, juega el martes. Juega el martes. Mario, y van a jugar primero en el Volcán. Martes. Exactamente, el martes. Entonces, descansó algunos futbolistas y asegura el tercer lugar, pase lo que pase, por lo pronto. Ahora, hablaba Beto Murrieta de Carlos Alcido. Es una de muchas situaciones que yo no termino por entender. Un futbolista de la trayectoria de Carlos Alcido que vaya y termina arrastrando la cobija en un equipo como Veracruz... Me parece inexplicable. Ha pasado, ¿no? Como tampoco entiendo lo de Jorge Urdiales, lo de Enrique Mesa, lo de Ciboli... Ha pasado muchos futbolistas que nos han querido retirar. En la línea telefónica está Duilio Davino, el presidente deportivo del Monterrey. Duilio, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Duilio, mucho gusto en saludarte. Duilio, ¿ahí nos escuchas? Sí, escucho. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Beto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Duilio. Qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció la victoria de esta noche en Veracruz? Importante. Era importante ganar. Es un resultado que ya nos mete a la liguilla, que nos deja arriba en la tabla. Y que, bueno, también se pudieron ver algunos jugadores que no habían tenido tanta participación. Y también descanso para lo que es el partido del martes. Exacto. Varios suplentes, varios jóvenes, mucha llegada, volumen de juego, a pesar de que no estaban varios titulares. Te pregunto por César Montes, que sufre un golpe muy fuerte en la primera parte de este partido. Sí, sí, tuvo un... sufre una patada de Johan y tiene un fuerte golpe en la nariz. Ahora estamos regresando para Monterrey y mañana se le tomará la placa para descartar algún tipo de fractura. Esperemos que solamente sea el golpe. ¿Tuvo conmoción cerebral Montes esta noche? Lo que nos dice el doctor es que perdió un poco el conocimiento. Obviamente ya no se arriesgó al jugador. Se decidió que lo sacáramos y mañana con la placa revisar, que no sea algo tan grave. Hola, Duilio. Mauricio May de este lado, ¿cómo estás? Hola, Mau. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, multi. Fuerte abrazo. Oye, Duilio, el tema de Jonathan González, ¿está confirmado de que no va a ser cedido a la selección mexicana para la Copa del Mundo Sub-20? Hablamos con Gerardo Torrado. Nosotros obviamente planeamos la liguilla con Jonathan. Y sí estamos de acuerdo en prestarlo cuando termine nuestra participación en liguilla. Entonces ya vamos a esperar a ver si ellos deciden arriesgar un poco o no. Entiendo que podríamos llegar nosotros muy alto, que esa es nuestra intención. Y que, bueno, la intención es que Sanó que juega con nosotros. Y terminando nuestra participación lo prestamos con mucho gusto, Mauro. Te dijeron, ¿cómo estás? Buenas noches, Duilio. Soy Ángel García Toraño. ¿Qué te dijeron? ¿No hay problema? No, obviamente, pues todos queremos tener a Jonathan, no es fácil, ¿no? Y Jonathan también quiere jugar la liguilla y también quiere jugar el Mundial. Hablamos con Jonathan y él también está feliz de quedarse. Era importante también su opinión. Así que lo último que hablamos es que se queda con nosotros. Duilio, ¿qué tiene preparado Rayados para la final? Van a estar primero en el Volcán y después van a recibir a Tigres. ¿Cómo está preparando Monterrey esta final por lo que se vive en Monterrey? Bueno, pues obviamente intentaremos ganarla. Siempre le damos mucha seriedad a este torneo. Es un torneo que nos ha sentado bastante bien y que es una oportunidad para poder, digamos, darle una satisfacción a la gente de enfrentar al rival de la ciudad y que hace poco nos ganó una final. El saludo, Duilio. Te saluda, Dionisio Estrada. El tema de justamente las finales, cuando cierran, que se les ha complicado, llevan 13 de ellas perdida. ¿Qué tanto se menciona al interior de la institución o del club? Hola, Dionisio. Pues mira, es una nueva oportunidad para poder levantar la Copa en este estadio. Pudimos levantar ya una de Copa y ahora esperemos poder levantar esta de Concacaf. Claro que si me dices a mí qué prefiero, pues siempre cerrar en casa ante nuestra afición. Vamos a escoger eso. Esperemos que ahora podamos entregarle un bonito trofeo a nuestra gente, que la verdad es que ya lo necesitamos. ¿A qué hora sale el vuelo de regreso a Monterrey? Estamos llegando al aeropuerto, así que yo calculo que en unos 40, 45 minutos estaremos regresando. Perfecto, Duilio. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. Bien. Saludos a todos. Ahí por ahí también veo a Mario Carrillo. Saluden al profe. Aquí está Mario. Yo solamente, no, yo felicitarlo a uno de gran presidente. Presidente, el cierre que tienes es ganar esta semana, la otra y llegar a la final. Ese es el cierre que espero que tengas seguro. Ojalá, Mario. Seguro. Te lo confirmo, estoy seguro. Tienes un gran equipo. Oye, Duilio, ¿prefieres ser campeón de la Concacafo o campeón de liga? Las dos. Quiero las dos. Dos, por supuesto. Y vas a seguir siendo entonces el multi, Duilio. Ojalá. Buenas noches. Multicampeón, ¿no? Multicampeón, exactamente. Gracias, Duilio, que te vaya bien. Abrazo. Buenas noches. Jonathan González, entonces... Hasta que acabe la liguilla. Exactamente. Lo pueden prestar, ¿no? Sí, porque... A ver, estoy sacando el calendario, a ver. Por ejemplo, el caso de León, aparentemente ya no estaría disponible JJ Macías. Macías le da la edad. Sí, no, claro. Y por eso León sí estaría dispuesto a prestarlo antes de que termine la liguilla, ¿no? Sí. A ver, el 25 de mayo arranca el Mundial, sub-20. ¿La final es? Polonia. La... Vamos... Por partes, ¿no? Partes, ¿no? Rápido es o preciso. Los cuartos de final se van a jugar entre el 8 y el 12 de mayo. Exacto. Los cuartos de final. Da tiempo. Que sería el primer partido de la liguilla. Estamos pensando que Rayados... A ver, pasa. Llega más allá, ¿no? La semifinal sería el 15 de mayo y la final se jugaría entre el 23 y el 26 de mayo. Si llega la final Rayados, ya Jonathan González. No, imposible que llegue al primer partido de la Copa del Mundo. Una baja sensible, es un jugadorazo. Sí, un jugadorazo. Se une ESPN Deportes a partir de este momento. Un saludo para todo el público que nos sigue también en este canal. Estamos hablando de Jonathan González, este jugador tan talentoso, jovencísimo del equipo de Monterrey, que no alcanzaría a terminar la liguilla en caso de que Monterrey llegara a la final, porque estaría empalmándose con el arranque del Mundial Sub-20 en Polonia. Lo ideal sería que los equipos prestaran a sus jugadores. Para que la selección viajara completa y tuviera el tiempo de trabajo correspondiente. Titulares indiscutibles, jurado, que no tendrá problema. Que nos seguimos preocupando mucho. Creo yo que en México nos estamos enfocando. Pero la INES está en España. Ah, claro, te refieres a los que están... A los que pudieran tener problemas, estar calificados y que adoptaran la misma postura, decir, yo mientras esté en la liguilla cuento con mi jugador. O sea, el León no puede hacer también. Sí, pero yo creo que nos seguimos enfocando y nos seguimos preocupando mucho en México por estos torneos juveniles. Al final son juveniles. Sí, que ya conquistamos dos títulos en esas categorías, qué bueno. Pero son categorías que en Europa ni siquiera existen. Yo entiendo que en Europa no, pero por ejemplo... Veinte no existe en Europa. Pero, por ejemplo, Messi fue campeón del Mundial Sub-20, por ejemplo, en su momento. Sí. Entonces... Nuestros logros más importantes son en esas categorías. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo pienso que si puedes pelear en algunas categorías y a lo mejor tener chance de ganar algo, porque siempre estamos ávidos de ganar algo en México... Ese es el tema. Bueno, está bien, pero sería bueno ganarlo, ¿no? Creo que... Digo, lo dicen bien. Para mí es importantísimo este torneo mundial. Es muy importante. Y lo ideal sería que estuvieran todos desde un principio. ¿Por qué si es tan importante este Mundial, Mario? Sí. No existe la categoría en Europa. Y tú has ido mucho a Europa a prepararte. Seguramente te lo han explicado. Y a ganarla. Pero te voy a decir por qué, Mauricio, y es algo bien importante. Porque la mayoría de los futbolistas de esa edad ya están en primera división. Sí. Te lo dijo bien. Este Sub-20, por ejemplo, y esto que es en Polonia, estamos hablando de cuatro, cinco, seis partidos que van a tener los mexicanos. Es fogueo, es internalización, es aumentar un pasito, por ejemplo, a Lainez de experiencia. Estos jugadores Sub-20, perfectamente, Mauricio, van a la selección nacional mayor. Ese roce internacional ya lo tiene Lainez. Correcto. Ese roce internacional ya lo ha tenido Jonathan González en selección mayor. Tiene Toulon, fue el mejor jugador en Toulon. Una Copa del Mundo es otra cosa, Mauricio. Yo entiendo. Pero no solo tiene Toulon, tiene partidos en primera división en España. Correcto. Una Copa del Mundo es totalmente diferente, es otra cosa, es otro fogueo, es muy diferente. Yo a donde iría es que entiendo que los jugadores son los que le pagan el sueldo al futbolista. Y cuando llegan los jugadores, no, los equipos. Los equipos son los que le pagan a los jugadores su sueldo. Y cuando llega la liguilla, pues es lo que quieren, contar con ellos. Pero se tendría que reglamentar esto. Porque no se trata de que, y no lo digo por Monterrey, puede ser el León o puede ser el... No, yo no lo presto, hay que reglamentarlo. Porque entonces, ¿qué van a decir los demás dueños? ¿Y qué va a decir el técnico? ¿Qué va a decir el técnico? Pero si los equipos no, muchas veces no ceden futbolistas para la selección mayor... Pero entonces, ¿se va a apoyar o no la selección? Ese es eso. Por lo menos en esa asamblea de dueños, a final de año, cuando se presente el calendario del siguiente... No ha seguido mucho a la selección. Sí, sí, sí. Siempre ha existido esto. Hay que reglamentarlo. Siempre ha existido. ¿Se va a apoyar a la selección o no? En diferentes categorías, sí o no. Yo no sé si se pueda reglamentar. Claro que se tiene que reglamentar. A ver, al directivo no le interesa tanto la selección mexicana. Al directivo le interesa su negocio. Y el negocio hoy de Duilio Davino, ¿no? Hablando concretamente del caso de Rayados, es salir campeón con Monterrey. Y Jonathan González es una pieza importantísima para lograr ese objetivo. Yo entiendo los intereses de los clubes. Pero también el que tu jugador sea considerado y convocado a una selección, también en algún momento, si quieres hacer negocio, le termina elevando el precio. Se cotiza mucho mejor. Le comentaba Mauricio Gil, el tener tres partidos, cuatro partidos en una Copa del Mundo es totalmente diferente a una liga en España o una liga en México. Totalmente diferente. No es lo mismo, Mauricio. Ahora, yo a lo mejor como futbolista, yo prefiero quejarme y pelear la liga y ser campeón. Tú, ¿verdad? Tú. Selección Nacional, Copa del Mundo, hermano, es otra cosa. Ser campeón. Es diferente, hermano. Diferente. Bueno, entre la máquina y la universidad. ¿Cuántos minutos tiene el AINES en el Betis?